Ya corresponde a las ponencias realizadas por los estudiantes en la materia de arte y espacio público, Cristian Campos y Diana Avila correspondientes. Ciudad para Mostrar fue el nombre de la ponencia del compañero Cristian Campos, que se desarrolló alrededor de varios temas concernientes a la ciudad y al arte en estos espacios. Inicialmente denuncia algunos acercamientos conceptuales en relación a el arte en los espacios públicos, el arte como espacio público y el arte como programas, donde el artista trabaja con gente del lugar. Posteriormente hace referencia a unos textos del libro La Metropolis Fini, celular como espectáculo del arquitecto Jaime Montaner en relación a la ciudad y las intervenciones que en la actualidad se han venido desarrollando. presenta algunas tendencias del arte relacional y arte site específico a través de un video llamado TACO del artista Daniel Galogar 2013 e imágenes de obras del artista austriaco Manfred Mie... no, bueno, Memorias de Asfalto y los Guardián del Cielo. Toma como referencia algunos textos del artista estadounidense Marta... donde se aborda a la ciudad como un espacio geopolítico que está compuesto de diversas realidades, tejidas de manera desigual y que permite que la sociedad sea representada a sí misma. Habla del espacio público, se abre la posibilidad de contener instalaciones donde se puede ver el proceso, desvaneciendo la autonomía creadora del artista y resaltando las acciones y participación de diferentes grupos en prácticas colaborativas, uniendo las posibilidades estéticas con las políticas y sociales. A continuación, sitúa el cuerpo dentro del espacio público como elemento que transita por éste, transportando información en cada uno de estos espacios sociales, convirtiendo la ciudad en espacios de convivencia dentro de las diferentes circunstancias que ocurren allí, donde termina relacionándose a través de la experiencia, a través de la observación de la cotidianidad. En relación a esto, muestra un video con imágenes como de Calleidunscopio, que hace parte de un trabajo propio donde Cristian realiza dibujos todos los días de las observaciones que realiza. Toma un texto de Andreas Gulles, donde afirma, entre comillas, que el síntoma de la experiencia más sintomático de nuestra época es el chute rápido, refiriéndose a los acontecimientos acelerados y a la invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías. Igualmente referencia a Barbara Mitchell, quien habla de lo desechable dentro del consumo, dejándose llevarse en el empaque la mayoría de las veces. Habla del cuerpo como reciclable, pero en trozos dentro de una cultura fractal. Hasta aquí la exposición del compañero, que nos invitó a retomar específicamente algunos elementos de su reflexión, la idea de Calleidunscopio y la fragmentación de la ciudad. Dos imágenes aparecen en relación a dicha reflexión. La primera fue aún dibujando a Mujer en Perspectiva, en 1525, Alberto Urero, donde detrás de la cuadrícula aparece toda la exuberancia del ser, sin embargo en el dibujo realizado por el artista a través de la retícula se reduce toda esta exuberancia. A través de la perspectiva se pasa al cuerpo a una idea de perfección, idea que hace parte del proyecto científico moderno, donde se instaura un horizonte de la reducción del ser sobre la base de leyes universales y desaparece la subjetividad de éste. La segunda imagen que aparece es la del Calleidunscopio, la fractalidad, fruto, donde se puede afirmar que en las partes está todo y en el todo están las partes. El todo es el mundo más que la suma de las partes, haciendo una revisión profunda de la manera en que se ve éste, donde se trata no solamente de sumar, sino de entender que hay más implicaciones en ello. Hasta mediados del siglo XX se pensaban las ciudades, desde la arquitectura planificadas de manera reticular, donde se narra una ciudad ordenada, medible, con posibles explicaciones. Sin embargo, después de mediados del siglo XX, la globalización y el desplazamiento de las ciudades hacen de esta visión un poco más compleja. Lo reticular termina siendo de imposible medición, casi incontrolable. Por lo tanto, la lectura de las ciudades caótica y permanentemente fractal. Hablamos de ejemplos de ciudades como Bogotá, Buenos Aires, donde su ritmo y estilo de vida, además de la construcción misma de la ciudad, hace que las lecturas de éstas sean tantas como posibles individuos que no habitan, apareciendo problemas de imposible solución, pues las ciudades tienden a no ser pensadas por la cantidad de gente que las ha visto. Cabe entonces la pregunta de qué tipo de arte público cabría en esta perspectiva. ¿Qué arte para qué espacio público? En donde se pueda conservar la identidad del territorio. Gracias. Gracias.